El pasado fin de semana fue un llamado de atención para los Leones Negros, pero aún no enciende las alarmas, ya que apenas se jugará la fecha 6 y de momento los universitarios se ubican en la tercera posición. Esto lo señala el autor del primer gol contra los tamaulipecos, Jorge Mora. Sí, lógico, personal contento por el gol, pero fue un golpe que nos dieron a nosotros, a todos, y creo que aprendimos muy bien. No somos los peores ahorita que nos golearon, pero hay que seguir trabajando porque estamos ahí en la punta. Mora Guzmán, que no ha sido titular los cinco partidos de la Liga de Ascenso, no se desespera y toma con calma la situación. Asegura que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico. Yo creo que he hablado mucho con el capitán, son decisiones de él, y creo que me ha tocado respetarlas, estoy contento con lo que he entrado, con lo que he hecho, y creo que tarde o temprano se me puede dar. Sí, ya estoy al 100% y contento de estar al 100% en la cancha. El colombiano Gilton Díaz ya entrenó el parejo de sus compañeros y podría haber acción frente a los cimarrones de Sonora, el rival de la UDG de este fin de semana. Con imágenes de Gilberto Castro para Señal Deportiva, Ricardo Sotelo.